Irma, belleza, sensualidad y encanto Con entrevistas, cantas culturales En nuestro primer mes de aniversario Irma, belleza, sensualidad y encanto Con ustedes nuevamente Adelante Irmita Claro que si, nuevamente estamos ya Contentísimos Porque vamos a recibir a una promesa de nuestra música criolla Que bueno, que bueno, aquí tenemos que anunciar Irmita Tenemos su guía A Marcelo Alonso García Sánchez Fuertes palmas para recibir Muy buenas tardes Marcelito Y bienvenido al programa Muy buenas tardes señora Irma Le agradezco por invitarme a su programa Bueno Marcelito, te hemos invitado porque Eres una promesa ya de la canción criolla Te escuché cantar en varias oportunidades Entonces Para nosotros es grato tenerte acá Como un nuevo valor de nuestra música criolla Quería saber Marcelito ¿Desde cuándo empiezas con nuestra música criolla? Desde aproximadamente los cuatro años cantando Cantando canciones de artistas peruanos Ya, ya, y dime, ¿cuántos años tienes ahorita? Tengo diez años Ah ya, son seis, seis años que lleva Marcelito cantando ya nuestra música peruana Vamos a aplaudir a Marcelito Marcelito, ¿dónde estudias y en qué grado estás? En la institución educativa Virgen Dolorosa y en quinto grado Está en quinto grado Entonces El colegio Tiene ya su artista Así es Yo creo que debes de estar en todas las actuaciones, me imagino Sí, en muchas Bueno, ahora sí Vamos a escuchar entonces a Marcelito con nuestra música criolla ¿Qué tema nos vas a traer hoy día Marcelito? El tema Huye de mí Huye de mí Este tema lo caracteriza a los quipos Adelante Marcelito Y fueran fuertes palmas ¡Bravo! 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 Quisiera poder borrar mi pasado Y recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Marcelito cantándonos Marcelito cantándonos Huye de mí en Irma Belleza, belleza, sensualidad y encanto Que viva la música criolla Que viva Marcelito, epa Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Bravo, bravo, vamos a aplaudir a Marcelito que lo hizo Excelente este tema Huye de mí, lo cuantó con tanto sentimiento Marcelito Este tema ya lo has cantado varias veces Tres veces Bueno, vamos a aplaudir nuevamente a Marcelito Marcelito, yo quiero que tú como niño Des un mensaje a todos los niños Para que puedan, de tu edad Puedan cantar nuestra música criolla Primero, para cantar la música criolla Hay que tener sentimiento No También porque hay que cantar nuestra música criolla Porque es nuestra música Pertenece a nuestra cultura Claro que sí, más fuertes palmas para Marcelito Muchas gracias Marcelito Esto no va a ser la primera ni la última que te hemos invitado Creo que vas a estar ya acá siempre en el programa Invita, invita y las llamadas me están preguntando ¿Dónde le podemos ubicar? De repente lo quieren ver en una actuación Como invitada especial A ver si tiene algún número Claro, claro ¿Tiene algún número, no, Marcelito? Para que te puedan ubicar Sí, claro Nueve números para contratos son 942-911-1285 Y 942-90-3752 Ahí está la mamita Ella es la manager La representante de Marcelito Solamente para contratos Así que niñas, no molestan a Marcelito Así es, ahí está su mamita Aquí lo va a recepcionar las llamadas Y con ella puede hacer cualquier Así es la manager Claro que sí Vamos a recibir, a ver, a Sarita Ah, Sarita, que la gente quiere conocer a la mamá Pues, queremos Ella nos va a decir ¿No? ¿Cómo está Sarita? Bienvenida Y gracias, gracias por este apoyo También por haberla traído a Marcelito Y queríamos saber ¿A quién le saca Marcelito cantando? No vaya a ser que tú seas la cantante Primeramente Muy buenos días Agradecerte En este caso por la invitación a mi hijito Efectivamente Este ya viene de, creo que de herencia De familia Tengo bastante familia Que le gusta cantar la música criolla Muy bamba Y también a mi padre le encanta la música criolla Y es cantante A ver, que cante la mami un pedacito de la canción Pues A ver, a dos, a tú, a tú o Irma A ver Que ella también canta, ¿no? Porque nada es imposible Nada es imposible ¿No? Algún temita, a capela Si puedes cantar a Sarita A ver, a ver Bajemos la musiquita ¿Puedes poner un poquito la musiquita? Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro Ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte dando y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Dice, ¿qué dice? Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adonde no Puedo alcanzarte Mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adonde no Puedo alcanzarte Mi desdicha ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! Ya ves que Sarita también canta Sarita también canta Entonces tiene aquí En Santar Marcelo La próxima invitada Sarita Claro que sí, claro que sí Yo creo que ella va a ser La señora que va a incentivar A todos, a todas las amas de casa Para que canten nuestra música de criollas Muchísimas gracias Sarita Por este gran apoyo A Marcelito Gracias como les dije Y que siga cantando Que siga cantando Claro, va a seguir cantando Porque ya viene pronto Pronto buscando A la nueva voz del criollista Ahí es donde vamos a incentivar Y premiar Y premiar a la mejor voz del criollista Muchísimas gracias nuevamente Fuerte candidato Marcelito Así es, así es Es uno de los participantes De hecho Claro que sí Porque vamos a empezar con niños Con niños Y ahora sí Nos vamos Nos vamos a una nueva pausa Así es Irvita Nos vamos a una pausa Y regresamos con Irma, belleza, sensualidad y encanto Irma, belleza, sensualidad y encanto Con entrevistas, cantas culturales